Surgió una idea. Reunir a un grupo de personas excepcionales. Para ver si podíamos convertirnos en algo más. Y cuando nos necesitaran, poder librar las batallas. Que ellos jamás podrían. ¿Te gustaría participar en Movileague? Pues ahora tienes la oportunidad. El lunes 3 de mayo a las 9 y media. Directo en el canal. Con todas las respuestas. Movileaguers. Reunir a un grupo de personas excepcionales. Reunir. Y el ganador del torneo Movileague es Pablo. de los ganadores y campeones de Movilick Teams es ¡Los Nostromo! ¡Muchas felicidades chicos! ¡Campeonato Movilick! Este verano, en mi canal de YouTube ¿Te atreves a ser protagonista?